En Radio Cántico Nuevo presentamos sus experiencias migratorias con el abogado Andrés Mejer. En estos 30 minutos de programación, usted es el protagonista. Llámenos, haga sus preguntas y el abogado Andrés Mejer contestará. Aquí comienza sus experiencias migratorias. Buenos días en este lindo día, está nevando otra vez, increíble. Yo soy Andrés Mejer, soy un abogado de inmigración. Hoy nuevamente no estamos acompañados en este programa con María Elena, pero ella está en vacaciones. Ella está en un lugar mucho mejor que nosotros en este momento, con un clima mucho mejor, espero, que lo que tenemos ahora. Entonces, hoy quiero hablar de algo diferente y nuevamente hablamos de cómo conseguir la residencia o cómo conseguir estatus legal. Pero honestamente, en el clima y el tiempo abajo de Trump, más y más tengo gente que están aplicando para la ciudadanía y que a lo mejor nunca pensaron de hacerlo antes, pero ahora están preocupados que a lo mejor lo pueden perder. Entonces, con más frecuencia tengo la conversación para ver con alguien cómo puede cualificar para aplicar para ciudadanía o su residencia está por expirar y viene a hacer una cita para ver cómo renovarlo. Ahora, la residencia, como una licencia de conducir, no lo pierdes solo porque el tiempo ha vencido. Ahora, uno que tuvo una licencia todavía lo tiene, pero está expirado, hay ciertos privilegios que no tiene. Lo mismo con la residencia. Si expiró, bueno, todavía es reciente legal, pero si tú sales a Estados Unidos y quieres regresar, te van a hacer un problema. Entonces, hoy vamos a hablar de los cuatro caminos para cómo ser un ciudadano americano. Y nos vamos a enfocar en naturalización. Te voy a explicar el proceso, qué es lo que pasa, cómo se pasa, qué son los requisitos, problemas que yo he visto. Y después, errores comunes que yo veo con frecuencia por abogados y también por los que no tienen un abogado. Ahora, de vuelta, mi nombre es Andrés Mejer. Soy un abogado de inmigración. Ahora, normalmente uno puede llamar y pienso que el Radio Cantículo nos va a poder ayudar. Si alguien llama a 908-558-0126, también nos puedes encontrar vivo en Facebook, a Andrés Mejer Lau, L-A-W. Uno también puede poner sus preguntas ahí. Ya que estoy solo, a lo mejor va a ser un poco más difícil para mí contestar durante el programa. Pero si puedo, inmediatamente después sigo el programa contestando las preguntas para el tiempo que tenemos en Facebook. Porque obviamente a las 10 termina este programa, si yo estoy listo o no. ¿Ok? Entonces, tenemos, para los que no quieren hablar sobre algo privado en la radio o en Facebook, nos pueden llamar en la oficina, 888-880307. Hacer una cita, la consulta para la estrategia. Normalmente es 300 dólares, pero por nuestros, para la audiencia, lo que están escuchando, va a ser gratis. Solo informa que estás llamando por parte de este programa. Repitiendo su número de teléfono, 888-888-0307. Entonces, regresando al tema, ¿qué son los cuatro caminos para serse ciudadano? Entonces, primero, a lo mejor es un poco obvio, pero no en cada país. Si uno nace en los Estados Unidos o su territorio, por ejemplo, Puerto Rico, es americano. El momento que está nacido, le puede dar el número social, tiene todo el pasaporte americano, tiene todos los derechos de cualquier otro americano. Segundo, uno se recibe, se hace ciudadano porque sus padres son ciudadanos. Les doy un ejemplo. Tuve un cliente que su abuela nació en los Estados Unidos. Hablaron años atrás. Vivió aquí, se casó cuando tenía 20 años y se fue a Saudi Arabia. Y ahí se vivió por años. Su hija le nació. Bueno, el momento que su hija nació fue ciudadana americana. Ella se crió en Saudi Arabia. Ella se casó con un muchacho de otro país, pero estaban trabajando en Saudi Arabia. Tuvieron un niño, este es ahora el nieto de la abuela, y nació y tuvo problemas médicos algo serios. Y ya que no estaba considerado ciudadano de Saudi Arabia solo por haber sido nacido. Es la diferencia. En los Estados Unidos, tú naces aquí, eres ciudadano americano. En otros países no siempre es lo mismo. Trump quiere eliminar eso, pero hasta ahora no lo han hecho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué esta familia hizo? Entraron a los Estados Unidos para conseguir tratamiento de su niño y vinieron a hablar conmigo para ver cómo le podemos ayudar. Actualmente fue con la ayuda de Ronald McDonald House que nos puso en contacto con ellos. Y descubrimos que el niño es ciudadano americano porque su abuela era ciudadana cuando su hija, cuando la mamá nació, también era ciudadana americana y el nieto también. Pero la diferencia es la mamá no vivió en los Estados Unidos suficiente tiempo, pero pudimos documentar y demostrar que la abuela sí vivió suficiente tiempo. Y por ese motivo, la hija era americana y también el nieto. Entonces, esa es la segunda situación. Uno de tus padres es ciudadano americano y por ese motivo, no importa dónde tú naces, tú también serás un ciudadano americano. Ahora, ¿qué pasa si tus padres se hacen ciudadano americanos? Entonces, cuando tú naciste no eran ciudadano americanos, era a lo mejor reciente legal. Pero, a algún punto, antes que tú cumpliste 18 años, tus padres se hicieron ciudadanos americanos. Bueno, te doy un ejemplo. Tuve un cliente que su papá, sus padres, entraron a Estados Unidos siendo el residente legal y este niño entró cuando tenía cuatro años. ¿Por qué? Un patrón, un trabajo le aplicó para el papá y con el papá toda la familia llegaron. Ahora, siete años después, los padres aplicaron para hacerse ciudadanos americanos y fueron aprobados. Pero el niño no fue incluido en esa petición. Bueno, en ese momento que el papá recibió o los padres recibió la ciudadanía, el niño también se hace, se convierte en ciudadano americano. Bueno, a lo mejor no llenaron los documentos, a lo mejor no tenían las pruebas para demostrarlo en el momento. Pero, uno habla con inmigración y te la van a dar. Entonces, los requisitos es que si tú vives con tus dos padres, no hay problema. Obviamente, ellos tienen custodia de ti. Pero, ¿qué pasa si tus padres son separados? Bueno, tiene que ser, tiene que ser residente legal y tiene que estar viviendo con el padre o padres que tienen custodia de ti y que ellos son residente legal. Y tú tienes que ser menos de 18 años cuando ellos reciben la ciudadanía. En esa situación, cuando ellos reciben, tú también recibes. Tuve un cliente que todo esto le pasó, esto fue su situación y cuando él ya era adulto, aplicó para ser ese ciudadano americano. Fue la entrevista y ahí le informaron, señor, tú ya eres ciudadano americano, simplemente no lo supiste. Por esa razón, la petición de naturalizar se lo negaron. ¿Por qué se lo negaron? Porque ya era ciudadano americano, no era necesario. Tenía que llenar una petición distinta. Cuarto camino y para la gran mayoría de gente que vienen a hablar con abogados, es el más común, es la naturalización. El proceso de cuando uno es residente legal, aplica para recibir la ciudadanía. Ok, entonces, ¿qué es el proceso? Simplemente, uno, espero que va a hablar con un abogado de inmigración, quien se enfoca en esto, que puede revisar todos los requisitos y asegurarte a ti que cualificas ante que aplicas. Después, uno llena la petición 9400. Se manda los requisitos, se manda el pago al lugar correcto, firma los documentos, manda todas las pruebas y espera. Entre dos semanas le van a dar el recibo diciendo en otras palabras, gracias por tu pago. Entre dos semanas después, o sea, ahora tenemos entre un mes en total de cuando aplicaste, te van a dar la notificación para tus biométricas. Eso es cuando te van a tomar las huellas. Eso es necesario para que inmigración pueda revisar, que no tienes antecedentes o otros problemas que no has aplicado antes, que no has mentido, para ver cuál información tienes sobre ti con tus huellas. Después, normalmente, entre cuatro o cinco meses de cuando ya tienes, te tomaron los huellas, ahí cuando te mandan para la entrevista. Ahora, cada localidad es distinto. Últimamente está tomando entre cinco a siete meses. Un año atrás, dos años atrás, tomaba entre dos o cuatro meses. Entonces, todo está más y más atrasado abajo de esta administración. Pero, en la entrevista, te van a hacer preguntas sobre tu petición, sobre cualquier antecedente que tú tienes, sobre la manera en cómo recibiste la decidencia. Honestamente, cualquier cosa que ellos quieren, casi, esta es la última oportunidad que ellos tienen para entrevistarte y ver si mentiste sobre algo y encontrar una razón por qué negarte la petición. Entonces, si descubren de una manera, es lo que serán hacer. Y por ese motivo, no recomiendo que uno vaya sin un abogado. Después, entonces, en la entrevista, hacen los exámenes y las preguntas. Si te aprueban ahí, o ese mismo día o en otra ocasión, te van a entrevistar, no entrevistar, te van a invitar para la ceremonia donde te hacen ciudadano americano. ¿Tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para Estatus Legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos, ¿cómo tu libro puede ayudar a nuestro público? Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Y solo llama al abogado Andrés Mejer. Entonces, para los que decidieron entrar en este programa, mi nombre es Andrés Mejer, soy un abogado de inmigración y hoy estamos hablando sobre la ciudadanía. Veo que tenemos una pregunta. Veo si lo puedo leer al mismo tiempo que... Tenemos una pregunta aquí. Buenos días, me gustaría saber si usted como abogado me podría ayudar a solicitar un estatus en este país. Soy madre de seis hijos. El primero nació en México, cumple día 13 años en septiembre. Tengo 12 años en este país. Los demás niños son nacidos aquí y la más pequeña cumple dos años en mayo. Ella nació sordita, pero tuvo cirugía de implante ocular. Ahora ella escucha, recibe terapia. ¿Usted cree? Entonces, mira. Entonces, gracias por la pregunta, Robles Piñadas. Pero en este momento estamos hablando de la ciudadanía. No estamos hablando de cómo conseguir la residencia. El programa en normal es sobre la residencia. Ahora, con lo que tú me has dicho, no lo voy a hablar en detalle, pero es posible y probable que te podemos ayudar. Ahora, cancelación de deportación, en otras palabras, la ley de 10 años, me suena como que tú... Suena. Perdón, pero eso no era un chiste. Solo me salió así. Pienso que tú puedes aplicar por eso. Tienes aquí más de 10 años. Buena persona. No has sido condenada de algo que te descualifica. Y puede demostrar gran y excepcional sufrimiento a tu familia que cualifica si a ti te deportan. Bueno, tienen niños con necesidades médicas. Lo más que tu hija era sorda, pero tuvo una sugería. Pero me dices que también tiene que revisarse con el doctor con frecuencia para asegurar que todavía va a estar bien. A lo mejor va a tener un problema en el futuro. Llama a la oficina 888-888-0307. O me puedes poner tu número de teléfono en la página de un mensaje privado. O en Facebook, Andrés Mejelau. Y te hacemos una cita. O contestamos. Pero en pocas palabras, si tú tienes un camino, tenemos que estar seguros que no hay nadie que te descualifica. Pero tú tienes una oportunidad. Número de teléfono de la oficina. 888-888-0307. Repitiendo. 888-888-0307. Gracias, señora, por su pregunta. Ahora, hablamos de los requisitos para conseguir la ciudadanía. Primero, tiene que ser adulto. Si tú estás aplicado para tú mismo, tiene que ya tener 18 años o más para poder llenar la petición. Si no, tus padres se lo tienen que hacer. Pero más probable en esa situación, cuando tus padres reciben, tú recibes. Segundo, tiene que haber sido residente legal en los Estados Unidos por suficiente tiempo. ¿Qué es ese suficiente tiempo? Si recibiste la residencia por un matrimonio con un americano o residente legal, tienes que haber mantenido esa residencia por tres años. Cualquier otro motivo es cinco años. Entonces, si tus padres se aplicaron para ti, tus hermanos se aplicaron para ti, tu hijo mayor, mayor de 21 años, un patrón, asilo. Bueno, no asilo, pero casi cualquier otra situación inmigrante especial para los jóvenes, víctima de crimen de violencia, la visa U, casi cualquier situación tiene que esperar cinco años manteniendo esa residencia. Ahora puedes aplicar 90 días antes de ese aniversario de tres años o cinco años, pero tiene que mantener la residencia por ese tiempo. También, no puedes haber salido de los Estados Unidos por más de 180 días. ¿Por qué hacen eso? Si tú sales de los Estados Unidos por más de 180 días, van a pensar que, bueno, estás abandonando tu residencia, que ya no es tu intención para regresar a los Estados Unidos y por ese motivo va a parar el tiempo que has acumulado aquí en los Estados Unidos. Entonces, tú puedes regresar, a lo mejor no te hacen problema, pero así te van a hacer demostrar y empezar los cinco o tres años de vuelta, a lo menos que pudiste mostrar que mantuviste tu residencia aquí. Por ejemplo, tenías casa, tenías apartamentos, tenías cuentas, tú no te mudaste. A lo mejor te fuiste para un trabajo o a lo mejor te fuiste a visitas y uno de tus padres se enfermó y te quedaste más tiempo, ¿me entiendes? Pero tienes que documentar y demostrar la razón, no es automático. Oh, no se preocupe. Mira, este es un mundo distinto hoy, pero no solo hoy. Mira, mi familia decidimos la residencia en 86. En 95 nos fuimos, perdón, aplicamos, decidimos en 89, nos fuimos en 95 sin aplicar para la residencia, para la ciudadanía, ya teníamos la residencia. Entonces, yo regresé en 98, pero no toda mi familia regresó. Yo estaba terminando mis estudios, me quedé afuera por dos años. En esa época uno podía quedarse más de casi un año, 11 meses y 29 días sin problema. Bueno, cuando yo regresé, yo en 99 recibí mi ciudadanía. En 2000 mi hermano lo recibió y después empecé a aplicar haciendo esas peticiones para el resto de mi familia. Ahora, mi mamá lo recibió en el año 2001, pero ella honestamente no cualificaba porque ya salió a los Estados Unidos más de cinco años atrás y entraba solo de visita. También lo hice para mi papá y para mí, para el resto de mi familia. Ellos no cualificaban. Mi hermana, por ejemplo, fue rechazada porque ya estaba afuera de los Estados Unidos por demasiado tiempo. Ella pudo haber entrado, mantuvido la residencia y aplicado cinco años después, pero ella ya no estaba viviendo aquí. Ella estaba en el ejército en otro país. No tenía esa oportunidad. Entonces, tienes que mantener tu tiempo aquí por suficiente tiempo, los cinco o tres años, y no puedes salir a los Estados Unidos por más de 180 días. Ahora, tienes que leer, hablar y escribir inglés. No perfecto, pero a un suficiente nivel. A lo menos que tienes una razón médica porque no puedes aprender y porque ese diagnóstico va a seguir por los próximos 12 meses. Y no es porque tú piensas que tienes un problema, es porque un doctor va a llenar una declaración jurada indicando que tú tienes ese problema. ¿Me entienden? Entonces, no es porque tú piensas que no puedes aprender, ah, no quiero hacerlo. No. No, es porque un doctor te ha revisado y en su opinión médica te ha indicado que no puedes aprender el idioma por cualquier motivo. Y eso no va a cambiar. Ahora, hay dos otras excepciones. Si tú ya eres mayor de 50 años y tú tienes la residencia americana por más de 20 años, tú puedes hacer el examen en tu idioma. No tienes que leer, hablar o escribir inglés. También, si eres mayor de 55 años y tienes la residencia por más de 15 años, puedes hacer el examen en tu idioma. Esas son las tres excepciones. Afuera de eso, tienes que leer, hablar y escribir inglés. Ahora, tiene que ser una persona moral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nuevamente es que no tienes antecedentes. Que no tienes cosas que te han sido descualificado. También, cualquier duda que ellos tienen, ¿cómo conseguiste la residencia? A lo mejor hubo fraude. A lo mejor el matrimonio no era real. A lo mejor hoy tienen pruebas que no tenían antes. Mira, yo tuve un cliente que se casó. Su esposa aplicó para él. Recibió la residencia. Y él se fue de vacaciones en su país después de recibir la residencia sin su esposa. Lo pasó bien, demasiado bien con una muchacha. Actualmente era la mejor amiga de su hermana. Y esa mujer le nació un bebé. Nunca le dijo ni a la hermana, ni a la familia, ni a mi cliente, que le nació un hijo. Hasta que ella falleció. Cuando ella falleció, antes de fallecer, le informó a la familia. Él fue a conocer a su hijo. Ya tenía 15 años. No tenía ninguna idea. Y lo reconoció, lo traió a los Estados Unidos y lo crió. Bueno, ya tenía 15 años. Él después fue a aplicar para su ciudadanía y le preguntaron, bueno, esto fue matrimonio real o no. ¿Cómo ser que tuviste un hijo? Porque en ninguna de las peticiones que él llenó, él indicó que tenía otro hijo. Ahora que está aplicada por la Ciudad Americana, indica que tiene una residencia nacida con otra mujer durante el tiempo que estaba casado. Cuando le explicó, no hubo problema. Se aprobó, recibió la ciudadanía. ¿Conoce a Jorge? Jorge vino aquí en América. Pero él no está contento. Vino aquí cuando solo tenía 5 años. Jorge vino aquí ilegalmente. Pero él no tenía memoria de su país natal. Él ni siquiera habla el idioma. Pensó en sí mismo como estadounidense hasta que el presidente Trump fue elegido. Temía la deportación. Preocupado por ser arrestado. Preocupado por su futuro. ¿América le falló? Hasta que llamó al abogado de inmigración, Andrés Mejer, para pedir ayuda. Ahora Jorge está feliz. Tiene estatus legal. No teme de ser deportado. Su futuro tiene esperanza. Ahora puede ser como Jorge también. Pero el problema es, no el problema. La solución es que está buscando cualquier razón para negarte la petición. Y veo que Alex Pérez nos manda saludos. Muchas gracias a Alex. Que tengan buen día. En este hermoso día que tenemos nevando de vuelta. Entonces, para los que recién entraron al programa, mi nombre es Andrés Mejer. Soy un abogado de inmigración. Hoy estamos hablando sobre cómo serse ciudadano en el tiempo de Trump. Y como siempre, me pueden encontrar y mandar preguntas sobre nuestra página en Facebook. Andrés Mejer, lao, 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 lao. Llama a la oficina, 888-888-0307. Le hacemos una consulta. Para nuestra audiencia es gratis. Normalmente es $300. Y te contestamos cualquier pregunta que usted tiene. Ahora. Entonces, los requisitos. Tienen que ser mayor de 18 años. Tiene que ver tu audiencia por suficiente tiempo. Tiene que leer, hablar y escribir inglés. Tiene que ser una persona moral. Y tiene que pasar el examen cívico. Sobre la historia hay 100 preguntas. Ahora. ¿Cuál examen que tuviste? El profesor te dice, aquí están las preguntas. Y aquí están las, las, como contestar las preguntas. Anda y estudialo. Toma el examen cuando tú quieres. Y lo puedes hacer dos o tres veces hasta que lo pases. En mi vida eso nunca ha pasado. Bueno, eso es lo que pasa para hacerse la ciudadanía. Gente se preocupa que es tan difícil. No es difícil. Pero sí tiene que tomar tiempo estudiando. Y entiendo que para algunos que no han estudiado en su vida. A lo mejor es difícil. Pero honestamente. Te dan. Tú puedes pedir las preguntas y leerlo. Tú puedes verlo en video. Lo puedes escuchar. Cualquier manera que tú tienes para aprender en el auto, en la casa, leyendo, lo que sea. Por video. Son 100 preguntas. Te van a preguntar 10. Tienes que contestar correctamente 6. Nada más que eso. Cuando tomas el examen. Ahí tienes. También tiene que decir que vas a aportar el gobierno americano en ciertas circunstancias. Te juro. No es difícil. Pero ahí sí hay muchas cosas que te puede descualificar. Hemos hablado de otros de ellos. Por ejemplo. Lo que inmigración se enfoca últimamente es que no eres una persona moral. ¿Qué son ejemplos que no eres una persona moral? Bueno, sobre delitos, ellos se enfocan primero. Tienes delitos que te descualifican, número uno. Automáticamente. Mira, si mataste a alguien, es un milagro que estás aquí en los Estados Unidos. Menos ser ciudadano americano. Eso, olvídate. Pero, ¿qué pasa si cometiste violencia doméstica? ¿Qué pasa si te encontraba un culpable manejando borracho? ¿Qué pasa si vendiste drogas o tenías drogas? Entonces, en tus personas te encontraba un culpable. ¿O qué pasa si robaste algo? Bueno, la pregunta es ¿cuándo esto pasó? Primero, si el delito solo te descualifica y te hace ser deportable. Esa es pregunta número uno. Por ejemplo, ¿tenías drogas o vendiste drogas? Bueno, pero eso fue el año 92. En ese año, eso no era algo que te descualifica porque la ley cambió en 97. Entonces, todo depende qué es el delito y cuándo pasó. Si pasó, entonces, si no es algo que automáticamente te descualifica o que te causa ser deportable, porque fue en el año 92, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo pasó? Bueno, si ahora estamos en el año 2018. Entonces, si no te causas ser deportable, ¿pasó los últimos cinco años sí o no? Bueno, si pasó los últimos cinco años, a lo mejor te lo niegan porque van a decir que no has sido rehabilitado. Entonces, tiene que demostrar que tomaste, por ejemplo, te encontré un culpable manejando borracho. Bueno, una vez no te descualifica automáticamente. Pero, ¿qué pasa si te lo hacen dos veces en tiempo de un año? Y eso fue dos años atrás. Bueno, a lo mejor no pasó suficiente tiempo para demostrar si honestamente tienes un problema o no. Entonces, tú fuiste a un curso de alcohol. Tú recibiste tratamiento. ¿Qué es lo que hiciste para mejorarte? Eso es lo que tienen que ver y eso es lo que tienen que demostrar a inmigración. Bueno, también, estás en probatorio. Tengo un cliente que él, pobre, el colombiano, de aquí, de un bebé, que tiene seis años. Cuando yo llegué, honestamente, misma edad, digamos cuando tenía seis años. Pero él fue diagnosticado con una enfermedad mental. Pero eso fue solo después que lo encontraban culpable de cuatro o cinco veces de tener de robo, de honestamente de tontería. Hacer cosas que una persona pensando propiamente, regularmente, sin un problema, no lo haría. Por ejemplo, caminando en la calle desnudo, sin saber si está consciente de qué es lo que está haciendo. Y llamar a la policía y decirle que necesita ayuda porque está pensando en desacudarse y atacar al policía. Cosas que no coordinan. Bueno, él tiene una enfermedad mental. Entonces, él aplicó para, le ayudamos a aplicar para la ciudadanía. Pero después que aplicó, lo arrestaron de vuelta. Y no lo encontraron culpable, pero sí le dieron probatorio por dos años. Bueno, inmigración no te va a aprobar tu petición para tu ciudadanía estando en probatorio. ¿Qué pasa si tú rompes ese probatorio? Bueno, en esa situación también te van a, tienes que confrontar el cargo principal, el cargo inicial. Ahí tienes el cargo inicial, haber rompido probatorio y a lo mejor te acusaron de otro crimen. Entonces, por ese motivo, inmigración no te va a dar la ciudadanía antes que completes tu probatorio. Él va a tener que esperar y después va a tener que reaplicar. Con suerte, puede pedir que no deciden su ciudadanía y se lo aprueben después que el probatorio se niega. Eso es posible, es posible hacerlo, pero no siempre inmigración te va a ayudar en esa manera. Bueno, nuestros amigos, veo que estamos al fin de nuestro programa. De vuelta, Andrés Mejer, abogado de inmigración, es un placer ayudarte en tiempos como hoy. Ahora este programa era como serse ciudadano en el tiempo de Trump, porque esta administración piensa que todos los inmigrantes son criminales. Ellos son un problema al país. Se deben ser deportados, no importa quién, no importa dónde, no importa cuánto tiempo están aquí. Miren lo que tenían, lo que tienen DACA, que eliminó. Miren lo que tienen TPS, más de 200 mil. Entre TPS y DACA, más de un millón de inmigrantes con estatus legal que él quiere echar de los Estados Unidos solo por ser inmigrante. Imagínate lo que él quiere hacer a otros que son indocumentados o residente legal. Si él puede echarlo, te va a echar. Si tienes un camino para conseguir estatus legal, aplica, no espere. Si tienes la residencia, no espere. Aplica para serse ciudadano. Ya siendo ciudadano, es súper difícil sacártelo. La única manera que inmigración te va a poder deportar y si lo conseguiste por fraude. Y lo descubren entre cinco años después de cuando tú recibiste tu ciudadanía americana. Si tienen preguntas para nosotros, pueden llamarlo a la oficina 8888-0307. Repito, 8888-0307. También nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra página, Andrés Mejerlau, L-A-W. Cualquier pregunta que ustedes tienen sobre inmigración o honestamente cualquier tema legal, pero enfocándolo en inmigración, lo pueden hacer en la página. Si quieren, díganme de qué quieren que yo hable las semanas que vienen, los programas que vienen. Y si les interesa a ustedes, lo hablaremos. Hasta la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Sintonice al conferencista, autor y abogado, Andrés Mejer. Todos los lunes y viernes a las 9 y 30 de la mañana. Comuníquese con el abogado al 8888-0307. 8888-0307.